Hola gente, ¿cómo están? Soy Guillermo y hoy traigo una idea bastante interesante para algunos o para muchos quizá. Lo que hice básicamente fue armar un PC Core 2 Duo lo más potente posible, tratar de llevar el procesador al máximo posible dentro de mi alcance y de mis posibilidades. Y bueno, más que nada por si alguno está interesado en adquirir un Core 2 Duo o tiene alguna placa madre 775 y piensa ponerle un Core 2 Duo como al revés, el procesador ya lo tiene y busca una placa madre, etc, etc, etc. Bueno, él voy a comentar un poco a ver si es posible jugar o no en él. Así que bueno, para empezar con las partes seleccioné para el procesador, obviamente el Core 2 Duo más rápido de todos, que es el E8600, dos núcleos, dos hilos a 3.3 GHz, 65W de TDP y 6 MB de caché. Lo puse en una placa madre ASUS Rampage Formula, que ya la mostré en el video pasado, pero básicamente lo mejor que hay en 775, es un Soccer X48, con muchas posibilidades de overclock, tiene un BIOS muy completo, buenísima placa, con incluso tiene North Bridge, tiene unos disipadores enormes, la verdad es una placa madre que es muy disfrutable, es un placer trabajar con ella, está extraordinaria. Muchos quizá la recuerden o ya la han tenido porque es una placa bastante vieja, pero poco conocida. Para la memoria RAM, estoy usando memoria RAM DDR2 a 1066 MHz, marca G-Skill, y bueno, en realidad mi idea era usar 8 GB, pero no conseguí ningún pack a precio de 8 GB, así que me traje un pack de 6, que lo conseguí bastante económico dentro de todo, después me llegaron 5 GB y no 6, porque no sé qué pasó con el vendedor, me mandó 1 GB menos, pero en fin, todo eso alimentado con una fuente de 500 W, marcantec, y bueno, lo que hice fue probar algunos juegos, y después hice una prueba del Cinebench y todo, traté varios perfiles de overclock distintos, y nada. Así que bueno, sin más, ahora vamos a hacer el armado, y después unos besos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, acá tenemos lo que sería la testbench ya armada, la tarjeta de sonido, la tarjeta de video, el Cooler Master TX2 que ya tenía, un pequeño fan para las memorias. El cooler lo puse de esta manera, porque así el aire que sale, con este elemento que está aquí atrás, va a ayudar a enfriar el Mobset de acá atrás. Así que bueno, vamos a prender la fuente, yo todavía no probé nada, y vamos a agarrar el arranque acá. Bueno, todo parece estar girando, a ver si tenemos señal. Esto puede llevar un rato, miren, ahí arrancó, tenemos que configurar el boot ahora. Así que bueno, voy a seguir, la madre funciona, con todo conectado, la tarjeta de video dio señal de primera, eso es bueno. Así que ahora vamos a configurar el boot y arrancar con todo. Bueno, y acá tenemos lo que sería el testbench ya andando. Estuve probando algunos perfiles doble clock distintos. Estuve probando, reiniciando, hasta tener el sistema andando. Ahora el procesador está a 4.3 GHz, con voltaje de 1.36 GHz, está multiplicado por 10 porque está bloqueado, el 8600 GHz. La memoria RAM está a 1056 MHz, a 2.1 V, y bueno, voy a probar ahora el RAM-95, a ver si resulta. Bajé la resolución del monitor a 720 GHz para que las cosas salieran mejor. Así que se aprecia. 4.3 GHz. 430 Fsb. Vamos a abrir el RAM-95, a ver si crashea o pasa algo. Van OK. Vamos a ver las temperaturas como están. Bueno gente, y acá tenemos lo que sería Rizos Betón Rider. Yo lo que hice fue bajar un poco los gráficos, lo puse en medio y después le bajé acá los efectos de pantalla, se los puse apagados. Por eso me quedó custom, pero en realidad está en medio. Le bajé la resolución también. 1280 x 720, ante ahí sin el mínimo, como debe ser. Y acá lo que tiene este juego es que ya nos predice más o menos las FPS que vamos a tener en el benchmark. En este caso, acá anda en las 71, 72 en el menú, pero son como les digo, más o menos las mismas que las que vamos a tener en el juego a veces. En realidad, algunas zonas exigen más que otras como ya saben, pero bueno, vamos a hacer un benchmark. Ahí lo tenemos andando, ya se puede ver que el procesador está al 100% en los dos núcleos. O sea que ni siquiera la 58-70 llega a estar en el 100% de uso, está en el 89-91%. Pero en este caso, el procesador le queda chico a la tarjeta de video, aunque la tarjeta de video sea vieja. También le saqué el Pure Hair, como ven, para que le rindiera más, pero igual el procesador va al 100% aunque esté a 4.3 GHz. Se queda corto para correr Breath of the Tomb Raider. Mientras carga, también les voy contando que la experiencia en Battlefield 1 fue tremendamente mala. En el menú principal me daba 15-20 FPS y durante el juego me daba unos 15-12 FPS, como mucho 20 en calidad al mínimo. Yo tenía fe a que iba a poder escalar un poco con el overclock, pero no pude escalar casi nada. Diría nada, porque en realidad la performance a 3.3 o a 4.3 es lo misma. Pero bueno, ahí se ve como las FPS bajan un poco más todavía, a 25 FPS. La placa de video está en un 60%. O sea, incluso una tarjeta vieja, como la 58-70, está sobrada para este procesador en los juegos de ahora. Y bueno gente, ahí terminó el benchmark. Vemos que da un overall de 48 FPS. No es un mal resultado, es bastante bueno. Pero bueno, miren los mínimos acá. 11 FPS, 16, 21. O sea que incluso a 720p y en gráficos medios, las FPS son bastante malas. Pero es por el procesador. La tarjeta de video lo corre bastante bien este juego. Si tuviéramos un procesador mejor. Si quieren pueden ver el video que yo hice de la PC de 80 dólares. Que ahí van a ver que en un Core 2 Quad da bastante mejor performance que con este Core 2 Duo. Bueno y acá tenemos Witcher 3. Con casi todo al mínimo. Y algunas cosas en medio. Tenemos 43 FPS, procesador 80%. 85%. Las FPS podrían mejorar mucho con un procesador mejor que este. Pero bueno. Acá estamos probando Witcher 3. Como les decía. No es lo mejor. A mi personalmente no me gusta jugar los juegos así al mínimo. Porque te perdés de mucho detalle. Si bien Witcher 3 se ve muy bien. Incluso tiene una calidad decente. Aunque se lo juega al mínimo. Uno se pierde muchos detalles. Si lo juega a esta calidad. Pero en fin. Las FPS se mantienen estables a 40, 45, 50. Pero no mucho más que eso. Bueno gente. Acá estoy tratando de probar más efecto Andromeda. Es el último más efecto. Que yo lo corrí con la 5870 al mínimo. Y me anduvo. Pero ahora con el procesador este parece no quería arrancar. La máquina sigue andando. Si trato de navegar. Pero queda acá colgada en 100% el procesador. Y no abre. Así que no sé. Parece que más efecto Andromeda no corre en un Core 2 Duo. Ni siquiera en el más rápido de todos. Ya van 3 juegos. Que su rendimiento es bastante lamentable. Con el Core 2 Duo. Así que. Ya voy a dar las conclusiones más adelante. Pero. Por lo que estoy viendo. Se tranca un poco. Lo otro que quiero decir. Es que. Siempre pruebo los mismos juegos. Porque son los que yo tengo originales. Y de esa manera me aseguro el buen funcionamiento. Lo que voy a hacer ahora es probar esta aplicación. Que es Cinebench R15. Que es una aplicación que nos muestra el rendimiento bruto del procesador. Acá se ve. Intercore 2 Duo. E8600. Dos cores. Dos hilos. A 4.3 GHz. Yo acá estuve viendo las tablas. Online. De varios procesadores. Y. Por ejemplo. Para hacer una comparación. Con el Pentium G. 3258. Que es un procesador también de dos núcleos. Y dos hilos. A 3.2 GHz. Vamos a hacer la prueba. Y a ver cuánto rinde este E8600. Que es muchísimo más viejo. Si le damos un OVC. Si logramos. Superar estos. 237 puntos. Quiere decir. Que este Core 2 Duo. En teoría. Es más rápido. Que. Un Pentium G. De tercera generación. Vamos a ver. Esto va a tomar bastante tiempo. Fíjense que casualidad. Hice la prueba. Y dio. 230 CB. Que es exactamente lo mismo que da. Según la página de esta. Beach Tech. El Pentium G. 3258. Que es. 3 generaciones más nuevo. A velocidad de stock. Por lo cual. Estamos hablando de que. Este Core 2 Duo. Si se overclockea. Da una performance similar. A un procesador. Que es. 3 generaciones más nuevo. Pero bueno. No obstante. Como ya vimos en gaming. O por lo menos. En los juegos. Que más exigen. Se queda bastante corto. Y bueno muchachos. Eso fue todo por hoy. Yo la verdad. Es que esperaba un poco más de procesador. Me dejó bastante que iniciar para jugar. O sea. No pensé en una performance extraordinaria. Ya me imaginaba que iba a estar todo el tiempo al 100%. Pero bueno. El Mass Effect Andromeda. No abrió ni siquiera. O sea. Quedó. La PC congelada. Con el procesador al 100% ahí. Girando. Y no pasó nada. Quedó ahí. Varios minutos. Lo intenté abrir varias veces. Pero no sé qué pasó. Si es el disco duro o qué es. Pero el disco duro funciona bien. El Battlefield 1. La verdad. Decorable. Lo abrí. Y incluso en el menú principal. En el launcher del juego. Al intentar abrirlo. Me andaba muy mal. A unas 15 FPS incluso. O menos. Por ahí andaba. Con Overclock. No escaló casi la performance en juegos. Yo pensé que iba a escalar un poco más. Pero no. Si escaló en Cinebench. En Cinebench logró alcanzar una performance similar. A un Intel Pentium de 3 generaciones posterior. Así que eso fue un logro bastante interesante. Pero bueno. Yo esperaba un poco más. Así que. Lamentablemente. Si ustedes van a jugar con un Core 2 Duo. Si van a poder jugar a juegos como League of Legends. Counter Sclimbabon Offensive. Rocket League. Quizá Overwatch. Si lo juegan en una calidad normal. Pero bueno. Si van a juegos más pesados. Como Rizzo de Tomb Raider. Battlefield 1. Mass Effect Andromeda. No sé. Doom. Mafia. Wild Dogs 2. Con este procesador. Lamentablemente. No van a poder jugar. Va a tener que pasarse. Por lo menos a un Quad. Y ahí sí. Pero bueno. Eso lo voy a dejar para otro video. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Denle pulgar arriba si les gustó. Pulgar abajo si no. Suscribanse al canal. Si quieren ver más contenido de este equipo. Porque lo va a ver. Y nada. Me despido. Y hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!